Música Llevo grabado un recuerdo del día que la conocí en las arenas, en aquella playa, en mis brazos la sentí. En las arenas, en aquella playa, en aquella playa, toda, toda fue de mí. Cuando la tarde moría y las marquillas volvían a orillas del mar veía. Que una morena paseaba, que una morena paseaba, a orillas del mar veía. Música Música Donde yo la conocí Música 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 Música